¿Qué es el señor Henry Mesía Tello? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Qué es el señor Henry? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? ¿Es la primera vez que se desarrolla este tipo de capacitaciones? Sin embargo, yo creo que no todos pueden diferenciar este tipo de delitos. Por un lado, tenemos los delitos, por otro lado, los delitos. Normalmente hablamos y generalmente todos consideramos que cuando uno es delito, es un delito. No sabemos cuándo hay una falta, normalmente. Y quería de alguna manera reforzarla, pero solo para el conocimiento, no es obligatorio que los dejan, ni tampoco es una necesidad, sin embargo es importante que puedan considerarlo. Los delitos están previstos en el Código Penal. Las altas también están previstas en el Código Penal. A diferencia de que en el Código Penal tenemos más delitos que faltan. Tenemos más de 400 delitos y menos 100 altos.